y se negocio Paco Ate con el balón toca por delicia para Vanela ya pica Peristri por el medio aparece Valverde se le va a larga Valverde termina recuperando bien el balón otra vez la selección africana presiona y gana Valverde por delicia el pase para Darwin por el medio Suárez la busca de Arrascaeta la pide Peristri centro que va la pelota le queda a Suárez engancha hacia el medio remate el arquero ¡Gol! 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 de Arrascaeta para mí ¡Gol! Uruguayo Giorgian de Arrascaeta el remate de Suárez por el segundo paro sin pedir permiso ¡Welcome home! apareció de Arrascaeta para marcar sentenciar el primero de la tarde aquí en Doha para volver a ilusionarnos para volver a pensar que Uruguay puede seguir de largo en un primer tiempo que tuvo de todos primero la atajada de Rochette ahora la asistencia para Suárez la definición de Arrascaeta ¡Uruguay 1! ¡Gana 0! ¡Amarga Vesuvio! un golazo de Uruguay una jugada creada por Darwin Núñez del costado derecho un centro fuerte y rasante vaya si gana ha sufrido este tema durante la fase de grupos de la Copa del Mundo bien Suárez en la finta en el tiro dio un rebote y el cocho los goles importantes en el ciclo de Alonso la manda a guardar como un goleador en el área chica todo nace con un quite en la mitad del campo de Federico Valverde que la había perdido pero la recuperó y después para mi gusto el mejor jugador de Uruguay en este partido Darwin Núñez genera un centro el segundo palo preciso para Suárez que hizo la de él el enganche hacia adentro y el disparo el rebote del arquero es impreciso y el cabezazo del cocho para Godain la tiene de Rascaeta pelota al medio va para Suárez el toque al medio y la pelota se vuelve a perder afuera perdoname Seba porque Uruguay tuvo el segundo dale completa por favor eso que de Rascaeta justo para empujarla sobre la gold line hay gol de Corea en el otro partido golazo de Cololó Qatar 8.90 se va a adelantar Olivera se la va a dejar a Bentancur amaga Bentancur por delicia la tiene Palverde ahí está controlando la Palverde por izquierda aparece el del Napoli ya la tiene Olivera toca de primera atrás la pelota jugada para Coates Coates se entrega de primera para Josema atraviesa el círculo Sendrai va Jiménez somos la radio deportiva del Uruguay junto a 102.9 para Uruguay el Mundo trabaja Nurie mira para Suárez Suárez para Jordi Amar y Arrascaeta ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga y subió! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Doblete de Arrascaeta abajo Suárez! ¡Le va el 10! ¡El que tenía que hacer titular! ¡Y hoy Alonso lo puso desde el vamos! ¡Y responde con creces el futbolista del Flamengo! ¡Gol uruguayo! ¡Lo hizo de Arrascaeta! Uruguay sueña con los octavos de final ¡Uruguay 2! ¡Gana 0! ¡Otra vez el coche! ¡Otra vez de Arrascaeta! ¡Un golazo de Arrascaeta! ¡Un golazo en todo el sentido de la palabra! ¡Cómo silvanó todo! ¡Cómo fluyó todo en ofensiva! ¡Qué bien lo vio a Suárez! ¡Por la puerta de atrás a Georgian de Arrascaeta el jugador del partido Georgian por dos y Uruguay por ahora en octavos! ¡Golazo de Colono! ¿Qué tal? 8.90